La número uno de la candidatura socialista por la provincia de Huelva, María Márquez, acompañada por el secretario general del PSOE en Nerva, José Antonio Ayala, ha mantenido un encuentro esta mañana a las puertas del colegio de la localidad minera con la familia del niño con trastorno autista a la que la Delegación Territorial de Educación ha comunicado la admisión del menor en el colegio de Río Tinto. Márquez ha criticado la falta de empatía y nula sensibilidad con la que la Junta está tratando este asunto. Para nosotros y para nosotras era muy importante estar hoy aquí. Muy importante estar en Nerva acompañando a una familia que lleva más de dos años peleando por conseguir la dignidad y la justicia que la administración le debería de reconocer, en este caso a su hijo, pero lamentamos que hay muchos niños y muchas niñas en la provincia de Huelva como el caso que hoy sufrimos aquí. Esto se trata de dos modelos, cuando gobierna un partido progresista y cuando gobierna un partido de derecha. Un modelo que apuesta por lo público y un modelo que apuesta por lo privado con una insensibilidad y yo diría que con una crueldad imposible de asimilar en pleno siglo XXI y en una sociedad que avanza en calidad educativa y que avanza en garantizar la igualdad de oportunidades en el ámbito educativo para todos y para todas. No se entiende que el Gobierno de la Junta de Andalucía lleve dos años desoyendo las protestas de una familia, de un municipio, de una comarca como es la Cuenca Minera, con una recogida de firmas de 9.000 firmas que se han entregado en la delegación, de un montón de escritos, de un montón de llamadas desesperadas, de un montón de peticiones desesperadas para atender un problema que hay aquí. Por tanto, el Partido Socialista se compromete a defender de la mano de la familia que en Nerva se haga justicia. Nosotros lo vamos a pelear porque entendemos que es justo y que es humano. Es una cuestión de derechos humanos. No estamos pidiendo otra cosa, es una cuestión de derechos humanos. Y en estos momentos tenemos un grave problema con las necesidades educativas especiales en la provincia de Huelva y en Andalucía porque hay una gestión absolutamente insensible por parte del Partido Popular y de Ciudadanos que son los que gobiernan hasta dentro de muy poquito esta tierra. Las necesidades educativas especiales requieren de que la Administración le garantice a las familias, a los niños y a las niñas, los recursos en las zonas donde vivan. Requiere que los profesionales que atienden a esos niños y a esas niñas con necesidades educativas especiales, como son por ejemplo las Petit, tengan condiciones laborales dignas, que se garanticen sus horas de trabajo, que se garanticen estabilidad en sus puestos de trabajo para que no tengan que estar dos horas aquí, dos horas allí, sino que tengan una estabilidad, un trato continuo con los niños y con las niñas que, como bien explicaba la familia, necesitan de ese monitor, necesitan de ese profesional para tener una estabilidad en su rutina, en su día a día y que no termine repercutiéndole de manera negativa en su salud. Por tanto, lo que estamos hablando hoy aquí es una cuestión de derechos humanos, de gobierno sensible a la realidad de personas más vulnerables que necesitan de lo público y que necesitan de las administraciones públicas para poder tener igualdad de oportunidades y poder tener calidad de vida y dignidad en las condiciones en las que se desarrollan servicios públicos tan básicos como la educación pública, como eso es tan elemental lo que estamos defendiendo hoy aquí. Por eso, desde el PSOE de Huelva hemos querido venir a ponerle absolutamente todo el foco a este problema, a cantarle las 40 al gobierno de la Junta de Andalucía, a ponerle la cara colorada porque es una vergüenza lo que está pasando sin ningún tipo de sensibilidad, sin respuesta, sin diálogo, sin entendimiento con la familia y por eso hoy venimos aquí a denunciarlo, a reivindicarlo y a decirle a la derecha de esta provincia y a la derecha de Andalucía que vamos a dar la batalla, que el Partido Socialista va a dar la batalla por las necesidades educativas especiales para que ningún gobierno se olvide de lo importante que son y que le ponga nombre y apellido, que mire a los niños y a las niñas a los ojos, a las familias a los ojos, que son realidades muy duras, que viven gente de esta tierra y no se puede mirar para otro lado. En el mismo sentido se ha pronunciado al alcalde de Nervajos, Antonio Ayala, quien asegura que la delegada está haciendo oídos sordos ante el amor de toda la comarca. La Delegación de Educación de Huelva está mostrando una total insensibilidad ante el caso que acaba de denunciar Mari Carmen, nuestra vecina, con respecto a su hijo y lo digo tajantemente porque, como ha dicho ella, no se han leído los informes porque si hubiera leído los informes creo que en alguien con sensibilidad, con algo de humanidad, entendería que el niño donde tiene que estar es aquí. Primero, por esos informes. Segundo, porque la normativa obliga. Y ha hecho oídos sordos a 9.000 firmes. Ha hecho oídos sordos a las mociones aprobadas por unanimidad en pleno, que aquí en Nervajos ha sido por parte de los tres grupos políticos, incluido el Partido Popular que gobierna en la Junta de Andalucía. Y ha sido insensible al Ayuntamiento del Campillo, que también lo ha aprobado. Está siendo insensible al clamor que hay en la comarca para que esto se resuelva. Por lo tanto, yo lo que le quiero decir a la delegada es que no se piense que con hacer oídos sordos está todo listo y esto es un tirar para adelante porque el pueblo de Nerva va a dar la batalla junto a los padres y va a hacer lo necesario para que se atiendan las necesidades especiales de este niño y de cualquier otro niño, cuando además todos los informes de especialistas están diciendo que donde tiene que ser tratado tiene que ser en su entorno. El colegio Maestro Rojas de Nerva, que es donde está desde que se escolarizó. Por lo tanto, que no mire para otro lado ni que se apoye en una acción de gobierno que es absolutamente insensible y que está utilizando los recursos públicos para dárselos a entidades privadas, porque todos los estamos viendo. Por lo tanto, que sepa la delegada, que sepa el gobierno andaluz, aunque le queda poco, que mire de otra manera este caso y que lo solucione tal como le estamos pidiendo toda la gente de la comarca y de este pueblo junto con los padres. Por su parte, la madre ha vuelto a incidir en que de no resolverse de forma favorable el recurso de alzada que interpondrán ante la Consejería de Educación tras recibir el acuerdo de la Comisión Provincial de Garantías de Admisión para la admisión de la menor en el Colegio del Río Tinto, llevará a la Junta a juicio. Pues la situación que está sufriendo mi hijo es totalmente una discriminación en el sentido de que no nos dan opción a dejarlo en su colegio de referencia, que es el maestro Rojas. Me obliga la delegada a matricularlo en otro colegio cercano, que es en otro pueblo, en Minas de Retinto, y esa es la forma que ha encontrado más correcta, según ella, en este tipo de discriminación y maltrato, porque yo lo considero así, con un niño de tan solo seis años, todos los días en la carretera. Ya sabemos que en toda la provincia, en más de un colegio, hay niños que necesitan la modalidad C, como mi hijo, pero están impartiendo la B, ¿vale? Pero a él no le han dado esa opción, que es la que está dando ahora. Él tiene la modalidad C, pero está impartiendo la modalidad B. Pero que esa decisión la podría decidir yo. Bueno, mi hijo sé que necesita la modalidad C, pero impartela B, porque a mi hijo le repercute en su salud todo este movimiento que van a hacer con él, con un coche que no es suyo, un taxi que me ponen en la puerta, una silla que no es suya, una monitora que no es su madre, lo llevan, lo traen, y esa es su... que no deja desamparado al niño. Eso es lo que dice la Villalba, que no deja desamparado al niño. Y yo le digo que sí que lo deja, claro que lo deja, porque mi hijo simplemente con cualquier cosa diferente que tenga en su colegio, solamente su monitora que ha estado mala, ha estado cuatro días mala, mi hijo ha estado cuatro días sin comer, sin dormir, simplemente con eso, en su mismo entorno, con sus mismos niños, con sus mismos profesores, solamente que no le ha dado la merienda la monitora. Ya ha tenido trastorno, lo hemos tenido que llevar al pediatra, cualquier cosa de esas le repercute en su salud. Entonces yo digo que si la delegada no ha leído todos los informes que le hemos mandado, que han sido muchos, muchos, de neurólogos, de psiquiatras, de psicólogos, de logopedas, bueno, y de su pediatra, y creo que no lo ha leído, cuando sigue en sus treces, pero además ya no nos dan opción. Y lo veo pues una auténtica barbaridad, porque es la salud lo que le va a mi hijo a repercutir. O sea, que es que ya la han ingresado dos veces, porque deja de comer. Y si eso la delegada no lo entiende, no sé cómo se lo tengo que decir. Simplemente que venga, que esté una semanita con él, que le haga algún cambio y que ella lo vea, que lo vea. Porque es muy fácil, desde un despacho, dictaminar de esta manera lo que ella ha dictaminado. Para mí es muy fácil, sin estudiar el caso, sin verlo, sin saber, pero no lo sabe. Y lleva un tocho así de gordo, de informes. Y no los ha leído, porque yo creo que por lo menos me hubiera dado alguna que otra posibilidad, pero no me la ha dado. Entonces, ya está. Nada más que decir. Hombre, desesperada, más que desesperada. Porque hemos tenido que hacer un recurso de alzada, hemos tenido que ir a un abogado para que, a ver si así lo puede estudiar un poquito mejor. Y ahí estamos. Y si no llega a ningún buen término, pues nos vamos a juicio y a lo que sea. Pero es hasta donde haga falta, pero que realmente para mí esto es un maltrato, puro y duro. puro y duro, con un niño de seis años. Lo quitan de su entorno, de su familia, de lo que él conoce día a día, porque él conoce a todos los niños de aquí. Cuando vengamos de Nerva y vayamos de retinto, no conoce a nadie. Más aún saísla, ¿no? En fin. Nada más que decir. Bueno, muchas más cosas tendría que decir, pero lo voy a dejar para una segunda parte si es que la hay. En Nerva todos están convencidos de que la llegada de este aula de educación especial redundaría en la mejora de la calidad educativa de todo el centro, ya que tanto el profesorado como el personal de apoyo, que estarían al frente de la misma, como los recursos derivados de su implantación, también lo estarían al servicio de las necesidades del resto de niños.